Ahora que pasó Que ya el tiempo se ha cargado nuestro amor Es ahora que tú y yo Comprendemos que dejarnos fue un error Momentos que viví Imposibles de volver a repetir Esas cosas de los dos Que buscamos desde entonces fueron Lo que yo tuve contigo Fue un enredo tan divino Que en la vida no podré olvidar Fue la gloria y fue un infierno Fue tan rico y fue tan tierno Que se sufre cuando ya no está Lo que yo tuve contigo Tuvo clase, tuvo estilo Y eso nunca lo podrás negar Aunque estemos separados Cada uno por su lado Es difícil de olvidar Ahora escúchame Ya no hay nada Que decirnos Ni que hablar Y tú sigues donde estás Y yo me quedo Donde estoy Que es mi lugar La vida ha sido así Y lo nuestro Ya es pasado Ya no es nada Lo podemos recordar Si la vida No se encuentra una vez más Lo que yo tuve contigo Fue un enredo tan divino Que en la vida no podré olvidar Fue la gloria y fue un infierno Fue tan loco y fue tan tierno Que se sufre cuando ya no está Oh, lo que yo tuve contigo Tuvo clase, tuvo estilo Y eso nunca lo podrás negar Aunque estemos separados Cada uno por su lado Es difícil de olvidar Muchísimas gracias Bueno, bueno